No me quedaría aquí, sino que viajaré junto a ustedes hacia Mar del Plata, donde está Hugo de Cuco allí en los Juegos, Evita, donde no solamente está la competencia, sino también hay un montón de actividades alternativas, recreativas en esos espacios de recreación que ellos le llaman. Así que Huguito seguro nos lo va a saber explicar muchísimo mejor. Huguito, estás por ahí bajo ese sol hermoso seguramente ahí en la bellísima Mar del Plata. Sí, aquí estamos. Fíjate lo que es la imagen de la pista, la imagen del lugar en este sector donde estamos. Y estamos ubicados ahora en otra parte, que tiene que ver, como decías, un poco la recreación. Los chicos terminan su competencia. Fíjense lo que es esto. Están jugando un fútbol tenis desde hace rato, pero lo mejor que tiene esto es que van jugando chicos de diferentes provincias. No es que todos los de Chubut de un lado, todos los de Salud del otro, no. Son todos mezclados. Uno tiene ganas, che, puedo jugar si se van sumando. Todo tipo de chicos. Bueno, pero los quiero invitar a que sigamos recorriendo un poco, porque fíjense, acá están jugando un shenga gigante. Otra parte atractivo que tiene que ver. Fíjense cómo juegan los chicos, con un dado que participa. A ver el color. Mirá, el amarillo hay que sacar una barrita amarilla, un ladrillito amarillo. Y todo esto se entretiene, los chicos van jugando y lo van... ¿Ustedes quieren que saque una yo? Le voy a tirar todo. No, 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 no. Yo no participo del juego. Fíjense, mirá. Ahí van golpeando, van probando. Todo esto tiene que ver. Más allá también vemos sapos. Sacá, un hito uno. Sí, allá a lo lejos. Ahí mete gol. Y, pero, es que le voy a romper el juego seguramente. Es bueno, pero es parte de la competencia de los juegos. A ver, ¿me dejás? Saque uno, saque. Esta de acá y me quedó del otro lado. A ver, vamos a caer el amarillo, mirá. El amarillo, el amarillo que no se caiga. A ver, Hugo. Y que lo voy a tirar todo, le voy a tirar todo seguro. Y pruebe, pruebe. Uy, casi se cae. Ahí está, ahí está, en el límite. Así estuvo. Entonces, ahí está, quedó. Tambaleó, tambaleó, tambaleó. Bueno, así pasan el rato libre los chicos. Hay un montón, entran, salen y acá tienen el dado. Pero quiero seguir, quiero mostrarles más. Porque la pista está aquí, detrás de la cámara, donde está ubicada mi amigo León. Bueno, una pista enorme en un día espectacular. Pero quiero más. Aquí hay una carpa donde hacen ejercicio. Y fíjense lo que hacen acá. Están jugando con las tablas, con la madera. Fíjense como... Todo esto tiene que ver con los entretenimientos. Está claro de dónde son las chicas, ¿no? Está claro de dónde son. Bueno. Ahí está. Mirá cómo pasan. Pasen nomás, chicas, tranquila. ¿Por qué? Porque quiero volver. Fíjense lo que es esto. Mirá lo que hay acá. Permiso, maestro. Miren lo que hay acá. Mirá lo que es esto. Fíjense lo que es esto. Este ajedrez. Hay una parte, un sector, donde está el ajedrez. Y tiene que ver con un ajedrez, en este caso, gigante. Y, por supuesto, aquí se puede jugar. No puede arrancar. Hacer la primera movida. Yo ya la hice. Pero esto no es solamente lo que hay. Porque también hay ajedrez el convencional, el tradicional. El habitual, el que podemos decir chiquito comparado con este. Un ajedrez que los chicos se entretienen, lo toman como deporte, lo toman como actividad. Este es el sector, este es el sector donde se distienden los chicos. Donde termina la competencia y vienen a jugar. Donde se mezclan, donde se cruzan, donde conocen chicos de otras provincias, de otros lugares. Y, bueno, en definitiva, chicos que van sociabilizándose y conociéndose. Fíjense las partidas de ajedrez, una al lado de la otra. Pero nosotros estamos ubicados en otro sector. ¿Por qué hay más? Porque hay un montón de cosas. Vi carrera de embolsado, por allá a lo lejos. Sigue el partido de fútbol tenis. Y estamos aquí con el amigo Valdur, que nos va a contar un poco más. Esto no para. Esto no para, no para. No para, no para. Por suerte estamos, bueno, estamos con todo acá, lleno de chicos, pasándola muy bien. Este es el espacio de recreación puntualmente de los juegos. La idea es generar un espacio de encuentro para los chicos más allá de lo que es la competencia. Acá vienen, se encuentran las provincias, se conocen, juegan. Y, bueno, pasan un lindo rato. Y ahí el partido de fútbol tenis le ha divertido por esa muerte. Sí, sí, el fútbol tenis, sabés que acá en Argentina el fútbol es pasión y se vive con todo. Así que los chicos empiezan a jugar y, bueno, se divierten, la pasan bien, pero con muchas ganas. ¿Esto es todos los días? ¿Lo hacen todo el tiempo, a toda hora? Sí, nosotros esto es todos los días. Estamos desde bien temprano a la mañana, arrancamos a las ocho y media, nueve, y nos quedamos hasta el cierre, hasta las siete de la tarde estamos. Tenemos este espacio acá y hay un espacio igual en la Rambla de Mar del Plata también, que, bueno, con juegos, inflables y, bueno, todo para que los chicos la pasen bien. La idea es esa, que los chicos, además de la competencia, se entretengan. Mañana vamos a estar en ese lugar y, por supuesto, lo vamos a estar mostrando. Pero tiene que ver con el entretenimiento, la distensión, porque no hay que olvidarse la edad que tienen los chicos también. Completamente, es como vos decís, los chicos vienen a competir, pero acá generamos ese encuentro, que sea un espacio más relajado para que puedan divertirse y jugar, que, en definitiva, como decís vos, a esta edad es lo más importante. También hay música de fondo, alguno baila, alguno se pone a cantar. Es como una gran fiesta todo esto. Sí, completamente, es una fiesta. Es una fiesta, la pasan muy bien y, bueno, y hay profes también que organizan bailes, coreografías y los chicos están todo el tiempo divirtiéndose y pasándola bien. Mirá, 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 mirá cómo van, mirá cómo van. Mirá. Y todos juntos, fíjate que todos participan, hay lugar para todos, para los chicos, para los grandes, los adultos mayores también se acercan. Y tenemos de todo, para que todos se sientan bien y pasen bien. Bueno, ¿ya tenías experiencia en los Juegos Evita? Sí, 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 hace varios años que estoy trabajando en este proyecto. El espacio de recreación arrancó en el año 2006 y, bueno, de a poco fue creciendo, cada vez más, y con más propuestas y más juegos para los chicos. Bien, y siempre van planeando cosas nuevas para todos los años, van modificando, siempre hay algo para agregar. Sí, siempre hay algo para agregar. Este año agregamos un Yenga gigante que tenemos para acá. Sí, lo vimos recién. Que lo estuvieron viendo. Y, bueno, sí, siempre año a año la idea es renovarse y agregar nuevas cosas. Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Van a estar hasta el final? Sí, 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 nosotros nos quedamos hasta el final, hasta el viernes, hasta el final de los Juegos, siempre generando este espacio de encuentro para los chicos para que puedan encontrarse de todas las provincias. Perfecto. Valdur, gracias, gracias por atendernos, por contarnos un poco más de todo el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes por estar presentes y mostrar todo esto lindo que pasa acá en nuestro país. Bueno, volvemos con ustedes. Regresamos a los estudios de Canal 7. El día está inolvidable, increíble. No hay ni una nube, nos estamos divirtiendo. Estamos pasando realmente muy bien con una pista. Un solazo tenemos. Yo les digo que no se puso protección hoy. Me parece que hay más de uno en nuestro equipo que hoy. A la noche no la va a pasar bien. Volvemos con ustedes. Ya regresamos. Vivo en Argentina.